Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Legislativa. Tras los últimos incendios producidos en el centro de Lima, se cuestionó mucho si estos establecimientos comerciales o empresas contaban con las licencias de funcionamiento vigentes y el certificado de inspección técnica respectivo. Sin duda, accidentes como estos representan un inminente peligro para la ciudadanía, motivo por el cual se decidió revisar la ley de licencias de funcionamiento, la misma que ha sido modificada. Pero también se hace necesario preguntarnos si realmente las municipalidades hoy en día vienen cumpliendo con el papel sancionador y fiscalizador encomendado con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los titulares de estas licencias. Recordemos que antes de la modificatoria aprobada esta última semana, los certificados de inspección técnica de los establecimientos comerciales tenían una vigencia indeterminada. Sin embargo, también debemos precisar que estas licencias podían ser canceladas en caso que se incurriera en alguna irregularidad. ¿Cuál es la modificatoria entonces aprobada la última semana? Bien, la vigencia de licencia de funcionamiento mantiene una vigencia indeterminada, pero ahora en adelante la vigencia del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones solo tendrá una vigencia de dos años a partir de su expedición, lo que significa que de ahora en adelante el administrado deberá renovar cada dos años su certificado de inspección técnica. Queda bajo responsabilidad de los gobiernos locales la función de fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Así también por su parte constituye una infracción y causa de sacción por parte de la autoridad municipal al incumplimiento por parte del administrado. ¿Cuál es la problemática que se evidencia entonces? Todos los que en alguna oportunidad nos ha tocado estar de lado como administrado, sabemos que los trámites para poder obtener una licencia municipal están caracterizados por ser impredecibles, desiguales, complejos y en muchos casos definidos por la discrecionalidad de la autoridad municipal, sobre todo cuando se trata de costos, constituyendo estos trámites en barreras burocráticas que impiden la formalización o la apertura de muchos negocios innovadores o la ampliación de los mismos. Amigos, los dejo con el comentario sobre la modificatoria con Fernando. Adelante Fernando. Gracias Clay. Efectivamente esta ley tiene muchas aristas cuestionables, por decirlo menos. Ya se había logrado romper una barrera burocrática que significa el tener que continuamente acudir a las municipalidades a sacar certificados y nuevamente se impone esta vez un plazo de dos años cuando habíamos roto esta barrera y cuando el gobierno está emprendiendo justo en la línea de romper ese tipo de barreras burocráticas para facilitar la inversión. El hecho es que los alcaldes hoy día tienen la facultad de fiscalizar. Esa falta de fiscalización es la que está llevando a muchos incidentes en Lima, incendios de todo tipo. No es problema de la ley, no era un problema de la ley. Considero que es un problema de eficiencia y eficacia en la labor fiscalizadora que de manera inopinada pueden utilizar los alcaldes y los organismos de defensa civil. El incumplimiento a las faltas en la gestión o en la fiscalización no puede acarrear el romper o volver a generar nuevas barreras burocráticas para la inversión. Creo que hay que repensar un poco bien esto y volver a revisarlo y evitar pues entrampamientos, costos que llevan no solamente a mayor burocracia, sino a facilitar actos de corrupción que es lo que menos queremos en este momento. Facilitemos la inversión, estamos en problemas. No obstaculicemos la inversión, no trabemos. Esto recuerda que a quien más le afecta son a los pequeños, a esos pequeños negocios que sacan su licencia con mucho esfuerzo, que logran su certificado y que ahora cada dos años van a tener prendidos a fiscalizadores pretendiendo quitarles la licencia o el certificado y cuando menos, cuando no, por ahí alguno que otro pidiendo sobornos para lograr obtener este certificado. Esperemos que esto cambie, que el Presidente de la República pueda pensar el gabinete y dar una solución más adecuada a esta problemática que como les decía es un tema de deficiencia en actos de fiscalización, no un problema de ley. Nos vemos en la próxima. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido. Tu empresa merece decisiones informadas.